Compañeros, a todos los oyentes, televidentes, lo primero es lamentar mucho la muerte de Somal Carbusier. Somal Carbusier, un productor exitoso de televisión, presenta en la historia de la televisión dominicana responsable de aquel punto de inflexión importante de los ochenta, cuando fiesta de Tegantillas. Somal fue el responsable de todo esto, trabajó también en TV3 en un momento interesante, allí le conocí. Y de verdad fue un hombre muy exitoso en la televisión, luego se retiró a los Estados Unidos, a la Florida, y tenía ya algunos meses de haber regresado, reinstalarse en la República Dominicana, y ya comenzaba a hacer algunas cosas. Lamentablemente, falleció de un ataque al corazón ayer, a los sesenta y siete años. Lamentamos mucho la muerte de Somal Carbusier. Qué pena, Somal fue uno de los que, fue de la televisión dominicana, increíble la capacidad que tenía. En el 13, en el 13. Bueno, un abrazo solidario a los familiares, a todos. Por otro lado, es importante, las informaciones que daba doña Gloria, la ingeniera Gloria Ceballos, hace un ratito aquí en Sol de la Mañana, hay que estar pendiente de las informaciones de don Amet. Ella hablaba de que vamos esta noche a comenzar a sentir a Isaías, y que mañana será un día intenso y que nos va a interesar, así, desde la punta este o sureste hasta nureste, allá arriba. O sea, va a pasar sobre el territorio de la República Dominicana, con un campo nuboso de cuatrocientos kilómetros, o sea, va a abarcar a toda la isla. Se va a mantener sobre el territorio de la República Dominicana, y es importante estar pendiente de lo que ocurre. Esos son fenómenos que, bueno, tienen poca intensidad de vientos, no es como los grandes huracanes, pero cambian. Se supone que sobre tierra disminuye fuerza de vientos y luego recobra al salir hacia el Atlántico, pero hay que estar pendiente, porque son fenómenos también que pueden provocar sorpresas, además de que las lluvias serán abundantes. A veces no son los vientos, no es la destrucción física por vientos, sino el daño que puede provocar la lluvia. Lluvia que, paradójicamente, necesitamos, pero a veces, como los dos pesos del cuento de Bosch, es demasiado en poco tiempo. Entonces, provoca daños hasta con riesgo de vida, y eso es importante que nos mantengamos pendientes de las informaciones de UNAMED. De otro lado, Rubí en el listino hay un trabajo que habla de que las informaciones relativas al aeropuerto internacional de Bávaro se han mantenido como secreto de Estado. Y la historia es interesante verla, es interesante porque habla de una serie de informes para avalar la operación o la no objeción del aeropuerto que no se han dado a conocer. Incluso la parte interesada, que son los propietarios del aeropuerto existente en la punta este, en Tacana, sometieron un recurso a la no objeción de la Comisión Aeroportuaria y, según esa historia, nunca le dieron el informe y simplemente fue rechazado lo que plantearon, el que el Ministerio de Obras Públicas, actuando como un segundo nivel, también lo rechazó. Se preparó un informe y se rechazó, pero no se conocen los informes relativos a que no hay objeción o que se valida la operación del aeropuerto internacional de Bávaro. Entonces, yo creo que eso es importante. Por eso yo ayer decía, suponiendo que tenga el aval técnico, que pueda responder técnicamente a los requerimientos internacionales, ¿por qué el secretismo? Solo hay secretismo cuando se obra mal, cuando las cosas no se hacen bien o se sospecha que se viola la ley o que se rosa la violación de la ley. Entonces, es importante, incluso hay otro informe de técnicos de IDAC ahí que se dan a conocer de objeciones desde el punto de vista técnico y también preocupaciones de controladores aéreos. Si el gobierno avala todo esto en un decreto que todavía no lo dan a conocer oficialmente, aunque se sabe que existe ya, ¿por qué no da toda esta información? Lo avala y sigue adelante. Y si responde a los requerimientos técnicos, bueno, tenemos mayor oferta. Pero, como todo esto se maneja con ese secretismo, entonces se generan muchas dudas sobre la viabilidad, sobre el aspecto legal de todo esto. Incluso la historia que tiene el listín diario dice que la Comisión Aeroportuaria se habría arrogado condiciones o autorizaciones, elementos que no le corresponden por ley sino a la IDAC. Y en ese sentido, el que hace la historia concluye en que podría ser una obra dada grado a grado. Será todavía peor. Entonces, todas esas cosas es importante que el gobierno las aclare en beneficio de todo este problema, de todo este tema. Porque está el país, hay intereses en juego, hay gente que legítimamente puede aspirar a tener una opción comercial en aeronavegación, y hay otros que pueden tener objeciones porque están operando. Pero, si todo esto se valida en los términos de que se den a conocer informaciones que puedan sustentar técnicamente, legalmente, ese proyecto. Entonces, perfecto. Pero, hasta ahora, como se ha manejado, es para que incluso crezcan las dudas sobre la viabilidad y la situación legal de todo esto. Es bueno que se den las informaciones. En muchos casos, el gobierno tiende a manejarse de esta manera. Sobre todo en las partes finales, en transición, y son de los decretos, y ya hay sospechas de otras situaciones como la de los coroneles, que no se dan a conocer. Y eso hace crecer las dudas. En otro orden... Antes de tu pasar de tema, yo toqué ese tema del aeropuerto, pero de una manera muy general. Y yo dije aquí el pasado lunes, ayer en la mañana, perdón, que el grupo Cisneros, al parecer, es el que está detrás de este proyecto. Y que, y revelé que al parecer, ese grupo tiene un alíptico en el gobierno por unos terrenos en el municipio de Miches, o el Banco Agrícola, específicamente. Hay un ruido ahí, alguien lo quiere. Creo que Julio es lo que no tiene, déjame. Julio, pero Julio no... Bueno, parece que ya se ha corrido. El tema es que hay unos aspectos que debemos aclarar, que se deben aclarar de esto. Por cierto, José, José, sobre lo del Banco Agrícola, me llamó Carlos Segura Foster, vamos a tratar de hacer contacto con él en un momentito, para aclarar lo que tiene que ver con el Banco Agrícola. Hijo, él escuchó ayer. Hay una tierra ahí que se quieren explotar turísticamente, con lo que yo no tengo ningún problema, pero cuya propiedad se le atribuye al gobierno y esté en manos privadas. Eso es que si el gobierno... Las manos privadas se van a quedar como eso, tienen que pagar los precios... Vamos a llamar ahorita... Hay una de los cineros, yo conocía lo relativo a Miches, que ellos tienen desde hace mucho tiempo adquisiciones de tierra y litios, y tienen unos proyectos interesantes en la zona. Parece que no está de todo definido legalmente esto, y con esto que tú explicas, amplías, de lo de ayer, de que hay este conflicto, también es importante que estas cosas se aclaren. porque, oígame, es una inversión muy importante, es una zona importante. Incluso, perdón, José, hay gente que plantea que este aeropuerto debería ser mucho más arriba en función de esos beneficios que está aportando esa punta allá en Miches, y proyectos que van subiendo, digamos, ya distanciándose de Punta Cana... Sí, que no debería ser en Bávaro, porque ya tú hablas de Hubero Alto, Macao, ya Miches, son polos turísticos potenciales que están empezando a desarrollarse ahora y que le pudiera sacar más provecho. Exacto. Ahora, oye este dato, Cristian, aquí viene un avión, la gente habla de transparencia. A mí me gustaría que un día definiéramos qué es lo que es la transparencia. Oye, aquí viene un avión, un Airbus 380, hace un par de meses, en mayo. Y tú sabes lo que dicen todos los medios de comunicación, que ese bus, ese avión, el más grande del mundo, fue rentado, fue fletado por un grupo de empresarios. No se sabe quiénes son los empresarios ni qué trajo. Y uno cree que trajo cosas del COVID, del virus. Y nadie dice quiénes son los empresarios. Nadie dice quién pasó el flete y nadie dice qué trajo adentro. y después te hablan miedo. Vamos a agregar eso a las indagaciones y las informaciones que deben dar las autoridades sobre esto del aeropuerto internacional de Bávaro, que hay muchas cosas pendientes. Miren, de otro lado, bueno, las medidas que anunció Montalvo ayer duele, duele lo relativo a esa limitación por COVID, pero él hacía la explicación amplia de esto, de los países que tienen restricciones y que nosotros tengamos puerta abierta cuando tenemos hospitales desbordados es un riesgo mayor. Creo que es una medida dolorosa, muy dolorosa desde el punto de vista económico, pero luce sustentada en función de todo esto que estamos viviendo. Julio temprano hacía la enumeración de nuevas muertes de personas conocidas, pero ayer fueron 20 en los 18, creo, 18, perdón, pero los 18, 50% en Santiago, donde hubo un nivel de contagio enorme y que luce desborrado de edad muy comprometida a nivel hospitalario desde hace semanas. Entonces, duele, hay cierre, cae más empleo, pero esta medida parece consola con inquietudes a nivel internacional que hay sobre llegada de personas que pueden elevar los contagios. Dolorosísima. Y ya hablamos de los cierres de algunas empresas. Finalmente, Abinader y el consenso por COVID-economía. A mí me parece muy atinado este planteamiento que desde un primer día lo requerimos al presidente Danilo Medina cuando se presentó la pandemia, que hablamos de la necesidad de establecer un consenso de convocar a la oposición política, porque se convocó a los empresarios y se convocó a algunos sectores, pero el liderazgo político no fue convocado y se persistió en esto. uno entiende, no lo justifica, que estábamos en un momento electoral y cada quien trata de sacar provecho y el gobierno de Danilo Medina trató de apuntalar a sus candidatos sacando provecho electoral de todo esto, incluso manejando electoralmente en muchos de los niveles de ayuda. Erró gravísimo porque además perdió. No se pudo establecer el consenso y yo creo que es una buena iniciativa de Abinader que pese a ver aquello fracasado dice que va, está haciendo las consultas, va a convocar al liderazgo nacional y incluido el político y antes del 16 ya él tendría afinada una serie de medidas desde el punto de vista sanitario y económico y que si tiene que cambiar, que si tiene que modificar ya alguna de las cosas que ha establecido las haría y las informaría al país. Yo creo que eso es importante sobre todo por todas las informaciones que estamos recibiendo sobre agravamiento de COVID incluida la de Montal o ayer estas informaciones que ya Auri comentaba o compartíamos con Rafael Espinal datos gravísimos datos gravísimos ese de que estábamos creciendo sobre cinco cinco tanto acercándonos a seis y de repente caemos cinco entonces estamos entre nueve y once y pico diez tanto once eso es brutal que se va a necesitar se va a necesitar de un esfuerzo sobrenatural y mancomunado de todos para poder echar adelante esto y ver si a mediados del veintidós podemos acercarnos a los niveles del diecinueve óyame la enorme tarea que tiene el país por delante en esto claro se necesita la colaboración de todos el gobierno tiene que terminar su mandato y es verdad que tiene vigencia hasta el dieciséis de agosto pero la prudencia la prudencia es importante tiene que inaugurar sus obras y ahí le decía Olí fue la del aire que después de toda esta controversia con Punta Catalina Danilo tiene que ir ir a inaugurarlo asumirla desde el inicio hasta el final no puede dejar eso las inauguraciones de obras que estén terminadas realmente yo no lo cuestiono yo cuestiono medidas que resultan ilegales como la de la ascenso de los coroneles y esta situación de controversia del aeropuerto que se toman en el último momento con secretismo y que no haya transparencia pero la inauguración ya es otra cosa y Punta Catalina que se inaugura hoy que acuda pero que se inicia un proceso de investigación profundo sobre Punta Catalina ya está aportando pero vamos a hacer toda la investigación del proceso previo y durante la construcción de Punta Catalina incluido su financiamiento y se hubiera sobrevaloración ya con más calma pero es fundamental es necesario que esto se haga porque Procuraduría no lo hizo y la Cámara de Cuentas hizo un informe mostrenco y la Comisión la Comisión de Empresarios y Sociedad Civil hizo una serie de recomendaciones que si uno la lee con detenimiento parecería que ese es el fondo real de aquel informe gracias cambio y fuera